¿Quién dijo que pa' cantar tenía que usar sombrero? Si a mí me dijo mi abuelo que suena pa'l sol tapar. Además en la ciudad donde hay tantos rascacielos ni siquiera se ve el cielo pa' que lo vamos a usar. ¿Quién dijo que al bamboquear tengo que cargar machete llega la ley y me mete por porte de arma mortal? Si no lo sé manejar ni siquiera pa' defensa si a nadie le hago una ofensa pa' que lo voy a cargar. No tengo que disfrazarme para cantar lo que siento estamos en otro tiempo y aromados de ciudad que me van a conllevar del campesino su atuendo. Si sus callos no los tengo ni mi tierra se labrar. ¿Quién dijo que sin carriel no se oye bueno un bambuco o que un pasillo es maluco y una guabina también es complicado más bien con tanto bolsillo oculto si con su presión no se oye bueno un bambuco y una guabina también si con su presión me asusto pa' que lo voy a tener. No tengo que disfrazarme para cantar lo que siento estamos en otro tiempo y aromados de ciudad que me ganó conllevar del campesino su atuendo. Si sus callos no los tengo ni mi tierra se labrar. Si sus callos no los tengo ni mi tierra se labrar. No tengo que disfrazarme para cantar lo que siento. ¿Cuándo menos mi teto no? Gracias por ver el video.